Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Pues ya mañana ya es febrero, febrero loco, y pues tradicionalmente el mes de febrero, ya saben, por ahí, es el mes del amor y la amistad. Bueno, aprovecho para platicarles de unas recientes donaciones que nos han hecho, unas donaciones de estas novelas de tamaño de bolsillo que nos obsequiaron nuestra amiga Alexis Luna Sosa. La fuimos a visitar porque dijo que nos tenía unos obsequios para el museo y pues hasta allá fuimos a Chalco. Y pues sí, efectivamente nos donó bastantes revistas y poco a poco las vamos a ir compartiendo con ustedes, platicando de ellas. Y este, son verdaderamente muy, muy, muy interesantes todas estas. Son, pues ya son piezas de museo, pues ya desaparecieron de los puestos de periódicos. Tal vez por ahí se puedan encontrar algunas, algunas, este, donde vienen revistas usadas. Pero, particularmente, vamos a platicarles de, de estas, de estas, que se llama Páginas Íntimas. Páginas, es de Egea, ¿verdad? Fui juguete de una cabaretera. Ahí está. ¿Viste qué dice? Sedienta de un cuerpo joven. Páginas Íntimas se llamaba, esa era de Egea. Me da sexo, pero no tu amor. Estas novelas eran muy populares. Los temas sentimentales siempre, siempre han, siempre han, tienen un público cautivo. La malnacida. ¿Y aquí qué dice? Me casé con un maniático. Los, los, los títulos muy, muy sugerentes, muy atractivos. Tentaciones pasionales. Y las ofertas, ¿verdad? Dos revistas en una. Saludos, Eduardo Oaxaca. Qué bueno que te animase aquí a ver un ratito estas, esta, esta colección particularmente Páginas Íntimas. Casa de citas. Vamos a ver esta. Yo maté a mi padre, ¿no? Pues esta es esta más, más dramática. Acosada sexualmente. Y los artistas, pues eran grandes artistas, ¿eh? No crean que eran, este, improvisados. No, eran. Este, por ejemplo. Este es Luis Rey. Este era el que hacía las portadas de Lágrimas, Risas y Amor durante muchísimos años. Y aquí los precios, vean ustedes, ya andaba de moda eso de que, de que este, los pesos nuevos y eran dos mil. No. Antiguos pesos, dos mil. Y nuevos pesos, dos pesos. Aidema Bicardenaza Acevedo. Qué bueno que, que nos acompañas. Pues sí, como ven ustedes, les decía yo que estas, particularmente estas portadas preciosas del maestro Luis Rey. Les decía yo, eh, por muchos años el que hacía las historietas de, de, las portadas de Lágrimas. Y aquí está, lágrimas, risas y amor. Y aquí está, liviandades femeninas. ¿Qué lo dice aquí? Inmoralidades. Este que dice, confesiones pecaminosas. Vamos, vamos a ver qué trae por acá. Morir de amor. Esta, esta, esta portada es de, este ya es Vieira. Raúl Vieira. Este era el que hacía las portadas del libro vaquero primero. Ahí está su, confundible firma. De, de, de Vieira. Vieira. Bueno, pues, no, pues ya tenía, ¿no? Eran unos maestros del pincel, del trazo, del color. Y Gía. de los hermanos Flores algo así bueno pues estas vamos a ver un poquito de quien las hace, de quien las dibuja vamos a ver por acá Guadalupe Escobar López, que bueno que estás viendo esto, saludos bueno por ejemplo esta quien las hacía argumento Elena Rodríguez portada Raúl Vieira trazo Alejandro Gómez y tinta F. García O eran eran dibujos muy buenos vamos a ver otro que por aquí que me interesó comentarles me quise argumento Elena Rodríguez portada igual Vieira y el dibujo Vicente Samperio ese murió apenas el año pasado Samperio y bueno fue ayudante de Sixto Valencia por algunos ahí haciendo el menín pingüín y pues hacía también de esta ¿no? aquí quien más podemos localizar de los conocidos bueno de los que yo conozco porque no, no conozco todos pero mira por ejemplo mira por ejemplo aquí es argumento sobre él portada, luce, dibujo, trazo, michel y la tinta de Arturo Zahid Arturo Zahid es un gran amigo nuestro fue presidente de algún tiempo de la Sociedad Mexicana de Historiatistas y entre otras cosas también hacía Daniel el travieso para Novaro Marillo es un fracasado Marillo es un fracasado también les quería comentar de este aquí dice que Madeleine Sam portada de Luis Rey el dibujo de Lilia Mejía Lilia Mejía es la hija de Joaquín Mejía y Joaquín Mejía pues era el que hacía Hermelinda Linda pues ahí le ayudaban sus hijas Lilia Mejía era una de ellas y este es trabajo de Lilia Mejía este es trabajo de una historietista eran dos hermanas una este una estudió en la en San Carlos y entonces estudiaba en la Esmeralda las hijas de este gran artista y bueno ya después ellas también tenían sus chambas particulares ¿no? Jorge Báez qué bien pues pues son este algunos eh pues creo que ya son bastantes ejemplares los que nos donaron y pues vamos a estar hablando de ellos ¿no? vamos a estar hablando de ellos recordemos que la mayor parte de este de todos estos materiales estas revistas hay varios títulos ¿no? por ejemplo es el libro secreto del cual también vamos a hablar por supuesto había por ejemplo este otro que se llama revista semanal de mujeres con portadas incompuntibles del maestro Roddy y otro diferente que tenemos por acá pues es este libro único bueno pues todos estos y más que todavía hay por ahí guardaditos por ejemplo este que es este libro sentimental que habla de la explotación de menores bueno pues todos estos nacen se generan a partir del éxito que tiene el libro semanal pues este fue vamos a decir que fue el el pionero ¿no? fue el primero el primero que sacó este formato y este y ya de ahí este empezaron a a este a salir un montón de títulos ¿no? pretiendo pues sabían que había un mercado un mercado cautivo las mujeres las mujeres que leían que leían muchísimo pues también los hombres todos somos lectores finalmente bueno pero había públicos específicos ¿no? entonces este pues les digo el libro semanal fue el primero que desató toda esta toda esta serie de publicaciones sentimentales bueno pues este vamos a más al rato o mañana a ver cómo lo hacemos este les hablo de otros títulos pero ahorita pues como ven ustedes se lo dedicamos a particularmente a este que eran páginas íntimas uno de los títulos de las novelas de bolsillo páginas íntimas muy bien pues espero que hayan disfrutado un poquito de este video y pues nos vemos más despuesito y seguimos platicando ahorita en febrero de estas novelitas de amor sentimentales ¿no? románticas también les llaman y pues agradeciendo a este Alexis a nuestra amiga Alexis Luna Sosa por este por esta importante donación a nuestro museo ya saben cuando quieran pueden visitarnos nada más nos ponemos de acuerdo ahorita por la pandemia nada más atendemos por mediante cita una cita telefónica y ahí este vean nos ponemos de acuerdo para que conozcan este material de nuestro museo y bueno también puedan adquirir algunas de nuestras publicaciones bueno pues un gusto saludarles siempre saludos del Museo de la Caricatura de la Historita Joaquín Cervantes Basoc rock claro unantero tu astru